¡Suscríbete! 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 Constituye una gran responsabilidad mis palabras, en cual consiste en transmitirle a todos ustedes la gran satisfacción y agradecimiento que siente nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, por el gran trabajo, esfuerzo y dedicación, que sin ningún tipo de límites ni condiciones, ustedes y todos sus electores han ido por cuatro más. Este apoyo ha significado un mecanismo inequívoco de identificación y ubicación de los electores que han manifestado la intención de votar por nuestro presidente, sino también que ha sido un medio de propaganda envejeciendo la campaña electoral con las contagiosas combinaciones de imágenes, colores y participación masiva entre todos los movimientos a nivel nacional y local. Esta participación ha facilitado, de manera extraordinaria, la colocación que al día de hoy tiene la candidatura de nuestro presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez. Compañeros, hoy tenemos un 60% y de seguros, compañeros, que con su apoyo lo convertiremos nuevamente en el presidente más votado del siglo. Quiero que sepan que al día de hoy, con el trabajo de ustedes, el sector externo ha registrado más de un millón y trescientos mil. Contaten todos sus electores, todos sus electores y lleven a todos y a cada uno de ellos a votar, a votar y a votar. Pero no votar solo por el presidente, vamos a votar todos en la casilla 2 por los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y sus fuerzas aliadas, que también están con nosotros. Y a todos los compañeros, que ganaremos aplastantemente la candidatura. Gracias. Bueno, las palabras de mi venida a este acto, de Angie Paulino, coordinadora provincial de la plataforma. Ivano Collado, presidente del Movimiento Jóvenes Profesionales con Danilo, que también nos acompaña esta tarde. Además, además de los movimientos de estos candidatos, y con ellos el presidente Danilo Medina, han sido probados en el tiempo que pueden ser conductores de una maquinaria y de un Estado para mantener la estabilidad del mismo. Es muy bien conocido el efecto positivo de la participación de los profesionales en la política como ciencia avanzada en el manejo de las sociedades en donde interactuamos. Exato, pues, la participación de todos y cada uno de los profesionales de la región y de la provincia de Duarte, es muy importante a participar de una manera permanente y consistente en las actividades subpolíticas, ya que con la presencia de ellos y ustedes podemos fortalecer la democracia. Y es demostrado que con la inducción a la política de los profesionales es muy marcado el desarrollo de un país. Y esto está demostrado, ya que existe un antes y un después de que el PLD tomara el poder con el presidente Leonel Fernández y luego con el licenciado presidente actual, Danilo Medina. ¡Adiós! 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 Se ha fortalecido en sus instituciones. ¡Qué bueno que la República Dominicana está dando educación de calidad a los dominicanos! ¡Qué bueno que esta República Dominicana tiene un presidente como Danilo Medina Sánchez! ¡Qué bueno que la República Dominicana no vaya a inventar los muchachitos que quieran ser presidente de la República! ¡Qué bueno que la República Dominicana puede presentar al país a un hombre íntegro, honrado, profesional, probado! ¡Adiós! Un hombre que desde el Senado a la Bucátedra, un hombre que es una escuela abierta, nuestro gran venador, Amílcar Romero. ¡Adiós! 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 Dominicana, Juan José Rosario. Vamos a poner a ver bien las mujeres, arriba las mujeres, las mujeres de pie. Para presentar a la mujer al Congreso, la ingeniera Mireille Arroyo. Sigue, sigue los diputados. Tenemos al ingeniero Félix Rodríguez. Qué bueno que podemos nosotros presentar a nuestro pueblo una boleta ganadora. La oposición rellegó esta voluntad de un pueblo americano. Daniela Medina, en su campaña electoral de 2011, decía que iba a preservar lo que estaba bien. Y este país sigue con estabilidad. Este país sigue con crecimiento. Este país sigue con desarrollo, con una inflación controlada. Pero ahora, Daniela decía también que iba a ser lo que nunca se había hecho en la República Dominicana. Y nosotros, nosotros nos preguntábamos y qué es lo que nunca se ha hecho en este país. Pues bien, la jornada entendida no se puede, nunca se le ha hecho. La visita se desplaza por parte de un presidente que permite que el presidente vaya a todos los rincónes del país, nunca se le ha hecho. Las secuencias infantiles, nunca se le han hecho. El programa de alfabetización, nunca se le ha hecho. Los productores agropecuarios, hoy tienen una tasa de interés de apenas 6% anual. Punto 5. Ese nunca se le ha visto en la República Dominicana. Por eso, compañeros y compañeras, dentro de 8 días, a esta hora, la suerte está echada. Danilo Medina, presidente de la República. Amigo Romero, nuevo senador. Y su compañero Emilio, Juan Luis Salosario, su máximo alcalde, de San Francisco de Madrid. Pedíganos, pedíganos, pedíganos. Yo tengo un alfabetización en estos casos, para que el señor Martín se daño, faltemos masivamente, y en 16 años en mi caso, subir a la encargada del Palacio Municipal para honras y gloria del pueblo. ¡Pueden! Fuerzas palabras del Seguro Alcalde de San Francisco de Macorís, el licenciado Juan Cañero, la verdad es que el movimiento de apoyo que se ve aquí adorna cada vez más lo que es el empleo político de la República Dominicana, pero muy especialmente a lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y de eso se trata, compañeros y compañeras, de que acompañados de las diferentes fuerzas políticas que conforman esta gran alianza junto al movimiento político, hoy el pueblo dominicano pide que Daniel Medina deje gobernar por cuatro años. 15 de mayo, próximo 15 de mayo bien temprano, votar en la boleta 2, esa figura del presidente Daniel Medina, votar en la boleta 2. La respuesta que está dando la provincia Duarte y el municipio de San Francisco de Macorís a la improvisación, a la desorden, a la aventura, al fracaso de las candidaturas presentadas por la oposición, evidencia que el compromiso de un municipio, de una provincia que ha asumido el nombre del patricio, el nombre del fundador de la nacionalidad dominicana, con orgullo, con gallardía, por ello, este grupo de hombres y mujeres, profesionales, miembros de la sociedad civil, se han hecho presentes en la tarde de hoy, para anunciarle al pueblo dominicano, que ellos representando a su San Francisco y a su provincia y a su provincia, no serán responsables de la vergüenza que significaría para esta provincia y para este municipio, la escogencia de la vergüenza, la escogencia de la delincuencia encarnada en candidatos que han agredido la moral, la vida, pero peor, el futuro de la juventud dominicana. ¡Suscríbete al canal!